¡Suscríbete! ¿Quién te ha hablado de una griglia para una Camaro classica? Le lo he dicho, es fuera del giro da troppo. Yo scelgo attentamente con chi fare affare. ¿Posso farti cambiare idea? Certo. Prova a batterle. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No rimarrá in testa a lungo! ¡Gracias! ¡Gracias solo al gatto e al topo! La fortuna es de la tuya, hoy. 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 La fortuna es de la tuya. La fortuna es de la tuya. La fortuna es de la tuya, hoy.